Digo, de alguna manera metafórica, lo que yo te estoy diciendo ahora, pasó en una entrevista que le hizo Cristina Pérez a Grabois. A Grabois no lo dejan hablar conmigo. O sea, Grabois sí tiene jefes. A Grabois sí le ponen plata y no lo dejan hablar conmigo. ¿Sí? Esto es así como te lo estoy diciendo. En algún momento cuando un dueño de un medio de comunicación me quiso operarlo, me dijeron tenés que operarlo a Grabois con esto, yo dije, no, yo no hago operaciones. Lo mejor que podés hacer es juntarte con Grabois. Yo no tenía relación con Grabois. Y lo hice juntarse con el dueño de ese medio para que solucionaran sus problemas personales y no lo hicieron solucionar a tipos que nos decimos periodistas, para no hacer operaciones. Y Grabois, ¿cómo me paga? No, no me dejan darle una entrevista a Méndez. No, no, a mí no me dejan. O sea, tenés jefe, Grabois. A diferencia tuya, yo no tengo jefe. Nadie me va a decir si yo me tengo que juntar con vos o no me tengo que juntar con vos. Tan bravo que sos en algunos lugares, tan bravito que sos en el campo, acá te vas para atrás. Ahora, no le das nota a Tomás Méndez, pero sí se la das a Cristina Pérez. O sea, te dejan darle nota a Cristina Pérez, Grabois. Ahí sí tenés autorización. Mirá lo que pasó en esta entrevista. Y algunos, algunos dirigentes del Frente para la Victoria lo celebran. Celebran esto que pasó, que para mí es una vergüenza. Me da vergüenza ajena. Los dos roles. El del político que quiere ser presidente. Gente, escuchá, quiere ser presidente de la nación y se pelea con Cristina Pérez. Esto no pasa ni en Uganda, boludo. O sea, hay gente más inteligente en el mundo. Quiere ser presidente de la nación. Y mirá las conversaciones que tienen con los periodistas. ¿Por qué le tienen que otorgar un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de identificación política? Pero es mentira que es gente de La Matanza. ¿De dónde sacaste eso? De las noticias. Eso es lo que pasa. Las noticias mienten. Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches. Es mentira. Pero cualquiera que vea las concesiones... Como pasa con los mapuches. Pero a ver, ¿qué van a hacer? Pero mirá lo que decís. Pero Juan... Mirá lo que decís. Juan... Pero la verdad yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierra a alguien. A mí se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy a pedirle al Estado que me detierras. No, bueno, pero sos una sinvergüenza. Y que usted cuando dice los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera los judíos le dan tierra. No tiene nada que ver. Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Usted lo que hace es sutilmente... Yo no lo ofendí. Sutilmente, jugándula de educadita, diciendo que yo mandé a tomar tierra a esa gente de La Matanza. ¿Dónde aprendió todo esto? Es una caromía, es una mentira. ¿Dónde aprendió? Es una mentirosa. ¿Su agrupación recibe dinero para planes y recibe dinero del Estado, o no? Su radio también recibe dinero del Estado. Miros, yo no tengo nada que ver con lo que la radio reciba por la publicidad. Y aparte, usted se cubre con la sotana del Papa. Eso es lo que me faltaba decirle. Usted se cubre con la sotana del Papa. Yo no me cubro con ninguna de sus sueldos. Sí que se cubre. Y en parte, lo paga el Estado, señora Planera. Por favor. Se cuelga. De la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y del Bermuda de Máximo. ¿Por qué no va a ser una huertita al Calafate y a los territorios de Baez, que tiene 20 veces la capital? Lo que pasa es que ahí es muy difícil porque es en la Patagonia, pero ¿usted está de acuerdo con ir a ocupar los territorios de Baez? Sí. De la última vez que anduvieron por la Patagonia, los corrieron tres gauchos a ustedes. Así que, la verdad, no sé. A mí no me corrió nadie, ¿eh? Cuando la gente está a favor suya, le gusta que vaya gente a correr. Mire, si la gente defiende su propiedad como puede, es otra cuestión. Ah, entonces le gusta la justicia por mano propia. No, 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 no. Usted aparte es una delincuente. ¿Te das cuenta? Es una cosa de un nivel. Es una charla de un nivel, muchachos. Bueno, eso es el periodismo y eso es la política. Ojo, no cualquiera, ¿eh? Un tipo que quiere ser presidente de la nación. Por eso yo digo, cuando tenés el menú servido, decís maestro, no, no quiero morfar nada. Ojalá esto fuera el menú de las comidas para poder bajar de peso rápidamente, pero te bajaría 10 kilos en un mes. No querés morfar nunca más nada. Lo que está pasando en la política y en el periodismo, bueno, es realmente lo que marca lo que está pasando en nuestra sociedad, lamentablemente. Hola, buen día. Me quedé un poquito con lo de Cristina Pérez, porque la verdad que, más allá de que es absolutamente desinformada Cristina Pérez y que Grabois le podría haber dado una lección, finalmente el que salió perdiendo ahí es Grabois. El que se enoja, y más que nada cuando sos invitado en un programa, el que se enoja es justamente el que pierde, ¿no? Sí, perdido claramente, pero no importa, acá pierde la gente en realidad, porque tiene esos periodistas y tiene esos políticos. Buen día Tomás, estoy del lado de Grabois, no es mi estilo, pero a la Pérez que se cree impune hay que hacerle estos carres altos. Sí, pero se lo tiene que hacer un periodista, se lo tiene que hacer un diputado provincial, me parece que Grabois se sobreexpuso. Y una cosa más, tengo que decir, ya que Grabois no quiere hablar conmigo, ¿quién era amigo de Rodríguez Simón, de Pepín? ¿Quién era íntimo amigo de Pepín? ¿Quién le daba plata a Grabois en la época de Macri? Rodríguez Simón. Y bueno, muchachos, o sea, no me tengas miedo a mí de Grabois, si te juntaba con Pepín, ¿qué me va a tener miedo a mí? Dale, vamos con la mesa. Buenos días, y equipo, Fernández con Maza son lo mismo que Macri, fueron a terminar de entregar el país. Sergio dice, chicos, qué difícil creer que alguien condicione a Grabois. En relación a la entrevista, habría que escucharle y darle más atrás a ver cómo llegan a discutir eso. De Córdoba. Cuando, acá me mandan mensajes, cuando Grabois era amigo de Pepín Rodríguez Simón, decías cosas como estas a Julio De Vido, andá a confesarle tus pecados a Francisco Chorro de los Pobres. Esto decía Grabois en aquella época, ¿no? Sí. Depende de quién le graba el disco a Grabois, ¿no? Es muy lastimoso, es muy lastimoso todo lo que nos pasa, porque así como nosotros decimos que en el periodismo se cambia mucho de opinión, yo digo, alguien te banca, está bien, no hay problema en eso, alguien te va a bancar, digamos, es así. Lo que dice Grabois, lo decimos siempre acá, che, a ver, los medios de comunicación sin pauta del Estado, que son subsidios de alguna manera que vienen como, para justificarlo, a remendar el derecho a la información. Ahora, dan información a la gente. No, digo, dan información no le des basura. Informate, digamos, lee algo más que los títulos de los diarios, o haya más de diarios que están con títulos equivocados, porque la verdad que Cristina Pérez cuando dice, ¿cómo se enteró de esto? Por las noticias, es como decir, me enteré por internet. No sé, digamos, es como un... Sí. Es absolutamente lo más anti-profesional que he escuchado en mi vida. Y bueno, pero Grabois elige a Cristina para salir al aire, cada uno elige a los amigos. ¿Vos viste que se tuteaban? Cada uno elige a los amigos para salir. Eso es el límite máximo que se ha alcanzado en el periodismo, es que tenés que ser amigo del tipo que salga a hablar. Yo eso no lo vi en mi puta vida. Sinceramente nunca lo vi en mi vida, en serio, ¿eh? No, porque no te tienen confianza. Confianza de que si le vas a preguntar, salvo que te deje, que la discusión llegue a donde llegaba con Grabois y esta mujer. Y porque si no todo es ficción, está todo arreglado. Y claro, exactamente. O sea, no son preguntas las que podés hacer. Pero también nosotros somos parte de esa lógica. Viste que nosotros hemos sacado opositores acá y no respetarlo porque esto es igual. Entonces, el respeto es para todos. No es para algunos sí y otros no. Porque si Cristina Pérez le aparece Macri, ¿vos crees que le va a decir eso? No, no le va a decir eso. De hecho, la primera periodista que lo entrevista Macri es Cristina Pérez. Entonces digo, y lo mismo pasa del otro lado. Pero a Cristina Pérez le rinde a ser bardo. Es como, es el estilo carozo también. A todo le rinde a ser bardo, a todo. ¿Sabes por qué? Porque juegan con la gente, se le cagan de risa a la gente. A todo le sirve a ser bardo porque la gente les cree que ese bardo es real. Pero es un show. Es un gran show con mucha guita de la propia gente. No hay nada, Tomás. Por acá me dicen, che, vos no te escribís las cosas antes, ¿no? Salís al programa y hablás. Por eso nunca nadie sabe de qué lado estás. Si estoy haciendo periodismo, estoy del lado de que vos te enteres lo que más pueda de lo que yo pueda hacer. Nada más. Digo, no, no tratés de ubicarme a un lado. O sea, tuve una discusión de eso en otra radio y me decían, che, bueno, pero ¿y cuál es tu bajada? Mi bajada es la periodística. ¿Por qué sería importante tu ubicación, entonces? Si yo prefiero tu rol como periodista, no me interesa cuál es tu, digamos, tu visión personal. Si vos sabés hacer bien lo que se supone que es el periodismo. Algunos se confundieron porque siempre hay que criticar al poder, digamos. Algunos se confundieron creyendo que si uno criticaba a Macri, estaba del otro lado. Bueno, eso es una confusión de los otros. Bueno, no, eso no es periodismo y el que no sabe de eso, que se cague. ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo buscó hasta que lo encontró. Él se pasó, no estuvo bien, pero dijo lo que muchos pensamos. Moreno, presidente, dice, por acá otro, dale, metele. Tiene toda la razón lo que dijo Grabois y tuvo las pelotas para decírselo. Bueno, me arruinó. ¿Realmente, en serio, creés que hay que tener pelota para hablar con Cristina Pérez? Claro. ¿En serio hay que tener pelota? Bueno, la verdad que, bueno, estamos como cambiando los parámetros, digamos, ¿no? Hola, buen día. Cristina Pérez lo buscó, dice, por acá. Sí, también. Mucha información, Montero, metele con todo, ¿eh? Vamos, vamos, que tenemos mucha info. Está Alberto Fernández en los Estados Unidos. Vemos algunas fotos. Hay gente que festeja que el presidente se reúna con el presidente de los Estados Unidos. Muchachos, no es una buena esa, ¿eh? Sinceramente. Mirá, ve algunos medios de comunicación. Déjalo, déjalo a la mancha, ¿eh? Ve algunos medios de comunicación que dice que Alberto Fernández habría dicho que lo que logró entrar al salón oval con el presidente de los Estados Unidos, Unidos a solas, no lo logró la vice y, bueno, y de alguna manera es como un logro personal. Eso tiene muchos costos. No para Fernández, ni para Cristina, ni para Macri, lo tiene para nosotros, se los cuento, ¿eh? Por las dudas. Si hay algo por lo que Macri no se puede volver a presentar nuevamente a candidato a presidente, si hay algo por lo que no se puede presentar, es justamente por haber tomado crédito con el FMI y habernos emparnado de la manera en que nos emparnaron. Pareciera ser como que la realidad está manejada por control remoto. No es una situación feliz que nuestro presidente esté pidiéndole a Biden apoyo económico. Porque apoyo económico es deuda a cambio de nuestro futuro. Lo dijimos ayer y lo volvemos a decir porque la verdad es que los periodistas estamos perdiendo aceite de una manera espantosa. Dan ganas, en serio, muchas veces tengo ganas de... ya está. Viste cuando decís no quiero pertenecer más a este sector. Se lo digo sinceramente, ya es demasiado. Que hoy el presidente Alberto Fernández esté con Biden es verdaderamente una tragedia. Yo, por eso digo, a ver, yo reivindico a Alfonsín, es el único que le dijo en la cara lo que tenía que decir. Y me parece que nosotros lo dejamos solo, ¿no? O sea, un tipo que le dijo en la cara las cosas... Creo que Greenspun también. Me prestaron una revista humor del momento en que Greenspun se baja los pantalones frente al fondo y le dice, ¿Esto quieren? ¿Esto quieren? Un ministro de Economía que se baja los pantalones y le dice a los flacos del fondo, ¿Esto querés? ¡Dale! ¿Qué querés? Es excelente, muchachos. Claro, a Alfonsín le fue como el orto. Pero le fue como el orto porque ese poder actuó sobre el gobierno de Alfonsín. Y porque el pueblo lo dejó regalado. La verdad es esta, muchachos. No, no fue un fracaso lo de Alfonsín, fue un fracaso lo de nuestro pueblo. No darse cuenta que no teníamos que volver nunca más al fondo monetario. Tratar de evitar a la política, digo, a la política entera, tratar de evitar que Macri hiciera lo que hizo. Y si hizo lo que hizo, no continuar lo que hizo Macri. Bueno, esta foto es lapidaria para la Argentina. Es un Alberto Fernández reuniéndose con Biden para pedirle guita en un momento de zozobra en la Argentina. Claramente de zozobra. Y cuando te decía que parece manejada por control remoto nuestra realidad, es porque justo nos llega una sequía espantosa. Una sequía espantosa que deja 100 dólares al Banco Central de la República Argentina y que nos deja realmente arrodillados. Realmente estamos arrodillados frente al gran poder que es los Estados Unidos. Cuando yo te digo que me da mucha vergüenza lo que pasa en la política y lo que pasa en el periodismo. Todo eso se puede graficar entre la conversación que tuvo esta mujer, Cristina Pérez, que lamentablemente hay que llamarla periodista. Ahí es cuando yo no quiero llamarme periodista, cuando no quiero pertenecer a ese grupo. También del otro lado cuando van y están en Estados Unidos y dicen que el presidente es el mejor y mirá que lindo. Y la vemos a la primera dama corriendo por el Central Park y no porque ahora se tomó un descanso. ¿Descanso de qué? Si fue el pedo de la señora. Está la verdad. O sea, lo único que tiene que estar ahí es el presidente, está el ministro de Economía y ponele que el ministro de Seguridad, Daniel Fernández, que ahora dice que la DEA es buena. Está muy entregado, muchachos. O sea, digamos, votemos no más que no nos sintamos con culpa de lo que votamos, la verdad. Cerrame la cinco. No me hagan sentir con culpa, hijo de puta. Y a propósito de lo que decía recién de la Casa Blanca, fijate, mira, no es un gobierno que me caiga particularmente simpático, pero Biden, el presidente de los Estados Unidos, quiso opinar sobre la crisis política dentro de Israel, que tiene que ver con la reforma judicial, porque siguen los incidentes en Israel por la reforma judicial que ha postergado ahora el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Sabes lo que dijo Netanyahu? Israel no acepta que nadie, ni siquiera su mejor aliado, se entrometa en los asuntos internos de un país. Toma, te lo dije. Así, es una. Es como debe actuar todo Estado soberano, digamos, es así. Hay que saberlas, hay que conocerlas. Digo, estamos arrodizados, se dan cuenta que estamos arrodizados, estamos en una situación crítica en serio. Lo de Macri tiene mucho que ver, pero pasaron tres años, muchachos, tres años y medio, que eso no lo pudiste solucionar, no pudiste ver de qué manera, aún, aún metiéndole el pecho a las balas. Hay que poner el pecho a las balas. Viniendo la radio en el chofer, porque está de paro la línea, que justo ahora 7.30, la línea Bella comienza a funcionar, el chofer venezolano que hace dos años está en Argentina, me dice, no entiendo cómo el gobierno no está haciendo nada con la suba de precios. Bueno, dice por acá un ausente nuestro que es el liberal, pero que nos escucha a nosotros porque, bueno, porque nos cree, y eso está bueno. Otros recursos, Tomás, todo va a entregar Alberto y Maza. Mucha vaselina y mucha amnesia social. Bueno, ahí están llegando muchos mensajes al 1123 40.030, gracias por la partida. Buenos días, duro de callarse Alberto, fue a entregar nuestros recursos. Imagínense lo que va a ser el próximo gobierno, tal vez ya tengan todo vendido y no lo sabemos, dice Claudia. Y es probable, la verdad que no lo sé, me parece que este año va a ser muy duro y lo que se está buscando es tratar de zafar, pero siempre tratan de zafar la política por los errores cometidos y la verdad que en el medio estamos nosotros, en aquel tiempo fue Macri, ahora es esto, digamos, y es siempre entrega, es siempre entrega, que a la política en definitiva al final no le termina pegando. Es así, la entrega nunca le termina pegando al político, siempre le termina pegando a la mayoría de la gente, porque también hay minorías que se terminan favoreciendo de esto, ¿no? El único que me parece que sirve para que la Argentina salga trabajando es Moreno, los demás me parece que no se va a poder, dice Ismael de Balvanera. Ese por acá es Claudio Lozano, ¿cómo anda Claudio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Tomás? Bien, acá estamos. Claudio, contanos en qué situación económica estamos hoy los argentinos, crudamente. Mirá, estamos absolutamente complicados en el marco de un... Que desde un primer momento, varios señalamos que era inconveniente con el fondo, que dijimos que lo que, más allá de las consideraciones sobre que ese acuerdo legaliza alguna estafa, lo cierto es que era un acuerdo que, digamos, no nos permitía resolver la problemática inflacionaria y que al mismo tiempo nos conducía a un embudo recesivo y de hecho, bueno, es la coyuntura en la que estamos ingresando, una coyuntura de... una tasa de inflación que se duplicó en el marco del acuerdo en el fondo y que, de alguna manera, una economía que se va estancando paulatinamente y que además, bueno, en el marco del impacto que ha tenido la sequía y sin que haya una definición fuerte por parte de la Argentina respecto a que las metas que hoy tiene el acuerdo no se pueden cumplir y se sigue insistiendo en hacerlo, el efecto que produce tratar de cumplir esas metas, me refiero concretamente a tratar de alcanzar la reducción del déficit que se plantea y demás, lo único que se logra es profundizar la caída de la actividad, vamos a un año 2023 donde vamos a tener una caída de por lo menos 3 puntos si seguimos en esta dirección y bajo ningún punto de vista vamos a poder modificar la situación inflacionaria, con lo cual, en la práctica, seguir en esta tesitura de no hablar en serio y decir, no se puede seguir con este acuerdo, hay que hacer otra cosa, en lugar de eso se insiste en esta... Lo que pasa es que Guzmán, digamos, de alguna u otra manera lo legitimó a eso, Claudio, ¿no? Lo legitimó y lo grabó el acuerdo. No, no, no sé por qué me habla de Guzmán ahora. No, no, digo, Guzmán lo... porque fue el que firmó el acuerdo con el fondo, a eso me refiero. Sí, bueno, está bien, ese acuerdo se firmó, varios dijimos que era inconveniente, uno de los que lo dije fui yo, este... bueno, dijimos que iba a ser inflacionaria, bueno, cuando empezó el acuerdo, la tasa de inflación era del 50% anual, hoy es del 100%, o sea que el impacto inflacionario que genera aumento de tarifas, ajuste cambiario, y, digamos, suba de la tasa de interés, ha producido el efecto que se esperaba. Y segundo, la inflación, en tanto va comiendo los ingresos de la mayor parte de la población, porque con una inflación de esta magnitud nadie recompone poder adquisitivo, lo que va pasando es que el mercado interno se achica, se desaceleran las ventas, y, consecuentemente, va cayendo la actividad. A eso se le agrega el hecho de haber dilapidado, Guzmán, entre otros, buena parte de los dólares que la Argentina acumuló durante los primeros dos años de gestión, y la pérdida de reservas ha dado como resultado también que a la desaceleración de la actividad se le agrega la falta de dólares para insumos, con lo cual el cuadro de deterioro de la actividad es más que evidente. Ahora, esta situación en la que estamos, si nosotros, en lugar de decir, bueno, ahora, este acuerdo que establecimos y que es malo, ahora, digamos, en el marco de la sequía que me impone caída de la recaudación y caída de la actividad, no modifico la pauta fiscal, no modifico la pauta monetaria, no modifico todos los criterios y un acuerdo incumplible, el resultado de tratar de insistir en esta dirección es que tengamos una caída mayor de la actividad y mantengamos la tasa de inflación. Como la agravamos, el sufrimiento social de los argentinos y le proponemos un suicidio político al frente de todos, y además generamos una situación muy complicada, porque el horizonte de la Argentina, con una oposición como Juntos Pan, el cambio y los libertarios, y un frente que en su conducción o en su gobierno está siendo una variante más del ajuste, en realidad lo que presenta es una perspectiva donde la perspectiva de la Argentina no es una estrategia de desarrollo para resolver los problemas de los argentinos, sino el horizonte donde las cosas se complican. Por eso es que hay que, rápidamente, quienes por lo menos integramos el frente con otra perspectiva, tenemos que ser capaces de plantear una nueva propuesta política. Claudio Walter Gouwer, ¿cómo va? Hoy, Joseph Biden recibe a las tres y media de la tarde al presidente Alberto Fernández y al ministro Sergio Massa. Esto probablemente sea presentado como un triunfo político, Alberto Fernández. ¿Es un triunfo político o es más bien una capitulación definitiva? Mira, la verdad que llegar a una reunión con Biden de esta manera es llegar con la escupidera pidiendo por favor que nos banquen. En realidad, la lógica era seguir sobre la base de definiciones propias. Esas definiciones propias tendrían que haber sido poner en discusión con los Estados Unidos el papel lamentable que cumplió el FMI en la crisis de la Argentina y llegar con definiciones respecto a que esto que es el acuerdo que tenemos no tiene ningún sentido ni le garantiza a nuestro país ninguna perspectiva razonable. Hay que llegar sobre la base de definiciones propias, no a pedir por favor que nos sigan bancando en un rumbo que no nos resuelve los problemas. Claudio, ¿vos seguís siendo parte del Frente de Todos? Sí, claro. Nosotros, como fuerza política y medio popular integramos el Frente, venimos desde que asumió prácticamente Massa, planteando con claridad que no tenemos nada que ver con el rumbo que se ha adoptado en materia económica y social. Acá era necesario en aquel momento poner en marcha un programa popular antiinflacionario que recuperara ingresos en un contexto de congelamiento de precios, tarifas, tipo de cambio y demás. Se tomó el rumbo de seguir profundizando el ajuste en el marco del acuerdo con el fondo y bueno, y aquí estamos. Vuelvo a insistir, yo soy uno de los precandidatos a presidente planteado por mi fuerza política para las PASO y creemos que las PASO tienen que servir para que garanticemos que el Frente no siga expresando el rumbo que este gobierno está teniendo. Gracias Claudio, abrazo grande viejo. No, gracias a vos. Claudio Lozano, director del Banco Nación. Bueno, nada, es una descripción de lo que está pasando en el gobierno, lo raro es que eso no va a cambiar y que la mayoría de los componentes del Frente de Tost está de acuerdo con la dirección que se está tomando, digamos, ¿no? De hecho, la dirección con Estados Unidos, la relación con Estados Unidos está aprobada por las tres patas del Frente de Todos, recontra aprobada. Entonces digo, ¿qué hace Lozano en ese lugar, digamos? Porque la verdad que lo que está haciendo no es una crítica, es un cambio absoluto de modelo, de pensamiento, de ideológico, en todo sentido. Y Massa es un interlocutor privilegiado de los Estados Unidos, no solo de la administración Biden, sino de los dos partidos, de los demócratas y de los republicanos. Por eso, uno se pregunta ¿qué haría Lozano? ¿O qué hace Lozano en el Frente de Todos? El Frente de Todos ya decidió por dónde va a ir, ¿eh? Digamos, todos los dirigentes del Frente de Todos se sacan fotitos con el embajador, todos quieren ir a Estados Unidos, todos se pelean por esa relación. Bueno, digo, ¿qué hace Lozano ahí? Si lo que piensa Lozano es lo que acaba de decir, ¿no? Bueno, no había interesado